¿Qué es la teología? La teología de la salvación, hablaré más adelante otro día de la historia de la salvación, que tiene muy claro que la historia de la salvación, hablaré más adelante otro día de la historia de la salvación, la salvación es una historia, no es un hecho, se hace, se hace. Hay gente que se salvó el día que la bautizaron y ya no tiene más historia, este es un tizón para el infierno. Es una historia, la salvación se va haciendo constantemente en el universo y en el hombre. La historia de la salvación tiene tres etapas para muchos. Primero, Dios crea las cosas. Número uno, la creación. Ya apareció la creación, ya estamos en el azar de la necesidad. ¿Ven? El universo aparece, así sin más, por el universo. Y todo iba bien. Y el universo al final, al final del día, del universo, a última hora, parece que Monó tiene razón. ¿Se acuerdan de lo que decimos hace años que hay que recoger? Que si cogemos la historia de la Tierra hasta hoy, la Tierra lleva 5.000 millones de años, más o menos. Si cogemos la historia de la Tierra y la pasamos, pero la Tierra, historia de la vida, historia del hombre, como esto es tan largo, lo reducimos a un año. Bueno, si desde que apareció la Tierra hasta hoy, reducimos todo a un año, una película velozísima, resulta que los ocho primeros meses del año, de enero a septiembre, no pasa nada, el universo, la Tierra está ahí rodando, sola y vacía, sola y vacía. Ocho meses. Al final aparece, pues, el alga azul en el fondo de los mares, quizá el primer inicio de vida. Y estos tanteos en la vida duran dos meses más, septiembre, octubre, principios de noviembre. En noviembre aparecen ya, corro mucho, los primeros animales, llegan poco a poco los vertebrados, mamíferos, y cuando estamos el día 31 de diciembre, a las once cuarenta y cinco, llega el hombre. O sea, se descuidan, quince minutos, no llega. Entonces, no, no tenía razón, esto es un azar. Todo funcionaba hoy, ocho meses de Tierra, dos meses de vida, unas semanas enteras de mamíferos, por lo menos tuvieron tiempo de moverse. Y el día de San Silvestre, a las once cuarenta y cinco de la noche, a punto de tocar la campana ya de las uvas, ¡pum!, llega el guapo. Y dice, aquí estoy yo. Mira guapo, tú ibas también hasta ahora, tú crees que ha... Vamos, vamos. Si el reloj se ha adelantado un poco y ya no llegabas, ¿de qué te llorías? Así que Mono tiene razón, ¿verdad? El hombre es un recién llegado, y tan recién llegado, si de este cuarto de hora, no es más que un cuarto de hora, hacemos todavía historia, todo este cuarto de hora está lleno del paleolítico, que son dos millones de años. La cultura, pongamos del año cinco mil antes de Cristo, si empezamos por China, llega en el último segundo del año. El 31 de diciembre, a las once cincuenta y nueve, aparece la cultura. Entonces, ¿de qué llevamos de cultura? Pues un segundo. Y si ponemos del cristianismo que es de ayer, pues llevamos una fracción de segundo de cristianismo. Así es. Las cosas hay que verlas en su dimensión, estas son las dimensiones de la tierra, no las del hombre, las de la tierra, o las del hombre, en la tierra. Es una motita en el polvo inmenso de la tierra y de la vida que se mueve en la tierra, en la tierra. Así que la creación es una primera etapa. Dios crea, y crea, y al final, pues, aparece el hombre también en la creación. Es un momento de la creación. ¿Bien? Y todo funciona bien. Pero en un momento dado, y aquí la visión judía del tema, en un momento dado, el hombre ensucia la creación. Rompe y mata el paraíso. No hemos dejado de hacerlo todavía. Mata el paraíso. Y se queda afuera. Él mismo se excluye del paraíso. Con lo bien que podríamos estar, hemos hecho un desierto del paraíso. Ya está el desierto aquí. Bueno, y entonces Dios, que es bueno, dice, anda, ¿y ahora qué hacemos? Si el pillo este nos ha pastidiado todo, y todo va al revés. Bueno, pues lo vamos a arreglar. Surtimos el roto. Y se inventa Dios la encarnación. Esta es la visión ideocristiana, ¿verdad? O sea, que si todo hubiese salido bien, como tocaba en la creación, no habría más que una etapa a la creación. Y estaríamos así. Eso está explicado. Pero hay que recordarlo, porque verán a dónde nos lleva. Claro, Dios crea, y una vez creado, todo se pone en marcha, la máquina inmensa, con el hombre dentro, pero el hombre sujeto a las leyes de la creación funcionaría perfectamente como la creación, todo sincronizado, y estaríamos en la creación. Lo que pasa es como el hombre pecó, Dios dijo, Dios pudo darle una patada y decir, tú que has llegado a última hora, fuera, no, en vez de echarlo fuera del barco, pues dijo, bueno, pues, como el barco hace agua, por la tontería de éste, le vamos a echar el pegote al barco a ver que nos coja agua. Y vino la encarnación. Una segunda etapa, no prevista en la creación. Más que no prevista, no querida. Dios no quería que la estropearan esto. Se la estropearon y se inventó esto. O sea que la encarnación no está ni prevista, ni querida. Y tercer punto, la consumación o la salvación. Ya empezamos con un problema. Y este número tres, depende del dos o no depende. Esto ya es bien. Vamos a ver. Si el hombre se hubiese mantenido en la creación sin romperla, no habría sucedido el número dos. No habría sucedido. Esto sucedió para arreglar el roto de aquí. No habría sucedido el número dos. Y sin embargo, este hombre estaba destinado a lo infinito. Salvar significa dar el salto y caer en firme. Eso es todo. Si tú crees que al morir te caes en el vacío y en la noche, no hay salvación, evidentemente. Demuestra salvación del hombre y quizá, como veremos, también de las cosas. Se salvaría el hombre sin pasar por el número dos. El tres es posible sin el dos. Desde la creación se puede uno salvar. O se pudo uno salvar. O al revés. Entonces, podría suceder que la creación, como la del universo, y como ha visto como no, no tenga sentido. No tiene sentido. Sentido quiere decir que no tiene meta. Funciona así, disparatadamente. No tiene meta. Entonces, el hombre vendría por la creación disparatadamente y al final disparatadamente desaparecería. Entonces, se debe solamente al número dos que haya salvación. Nos salvamos desde que Cristo vino o nos salvábamos ya antes que Cristo viniera. Esta es la pregunta. ¿Se salva uno desde la creación o desde la redención? Tengan ustedes en cuenta que, si esto es así, todos los anteriores a la internación no se salvan a menos que se salven en vistas a la internación, como suele ser. Como ven, se pueden combinar bien las cosas. Primero se crea. Después, in extremis, para coser el roto, Dios inventa una solución. Deus es máxima que hace la internación. Hecha esta internación, descubrimos la consumación. Consumar no es consumir, es consumar. La consumación es positiva en este caso. Consumar la vida de uno es acumular méritos en toda la vida. Uno consuma su vida en la muerte, que es la plenitud, no es el desastre. La consumación, que es una salvación, viene normalmente del uno y el dos juntos, o del uno solo, o del dos solo. Antes de contestar, quiero recordar que seguramente aquí hay mucha gente que cree lo que he puesto abajo. Y es que la creación pertenece al mundo de lo profano. La creación es profana. No vamos a decir ahora que las plényades están bautizadas. O sea, porque el átomo de plutonio es cristiano. No lo vamos a decir, ¿verdad? Luego, la creación inventa, realiza, la profanidad. Lo profano. Las estrellas son profanas, no son sagradas. Profano se opone, se opone, se opone. Y la tierra, la bolita de la tierra, es profana. Y el gorrión, es profano, no la misa. Y el lagarto, que se ve claro, es profano. Y el elefante, y el hombre sin bautizar, igual. Es profano. Luego, la creación se mueve en un mundo que llamamos lo profano. No tiene relación con los atros. O sea, o sea, a ver si nos entendemos bien, la creación es profana. Parece que va bien, ¿no? Lo cual quiere decir que no es sagrada, sino profana. Y si no es sagrada, ¿qué significa? Que no tiene relación con Dios. Sí, es claro. Hombre, esto ya lo sabemos. Sacro es relativo con la divinidad. Recordar el librito de Otto, Das Heiliger. Lo sacro es lo que tiene relación con la divinidad. Lo profano es lo que no tiene relación con la divinidad. La creación es profana. Luego, no tiene relación con la divinidad. No tiene que ver. con la divinidad. Calas un pino y a Dios no le pasa nada. Descuelgas una estrella, no es que de grande, del cielo, una bomba atómica, la descuelgas, no pasa nada. Te cargas una montaña para hacer grava, no pasa nada. Te chupas el mar y te lo comes todo y dejas seca la tierra, no pasa nada. Es territorio profano. A Dios no importa. Esta visión es muy cristiana. Muy cristiana. o digamos, muy de cristiana. ¡Gracias! Yo te amo. Te amo. Gracias.